Yeah, 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 déjame saber si conmigo tú te quieres quererte mujer Que yo quiero saber esta noche bebé, yeah, yeah, yeah Déjame saber lo que tú quieres mujer, calor, vapor, yeah Que yo quiero saber esta noche bebé, yeah, 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 yeah Tú puedes fascinar mío, tío, 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 tío Esta noche yo te quiero, venga, arrastra el favor, calor, sudor Vámonos para un lugar beba donde tú puedas abrazarme y besarme Podrás tocarme, puedes fascinarme esta noche Vámonos, dale, vámonos, dale, vámonos Tienes calor, con el vapor y el sudor Si estás bien envuelta en mí, en mí Yo sé que estás bien envuelta en crazy, por mí Yo sé lo que tú quieres beba, no me digas que no ni nada Sé lo que te encanta beba, dime al oído nena Que me amas, que me arrastras, que me tocas bien, vámonos Para un lugar que tú quieras fascinar conmigo Vámonos, lejos, bien lejos De todos, de todos Déjame saber, si conmigo te quieres quedarte mujer Calor va por mí Que yo quiero abrazarte y tocarte tu piel Calor déjame saber, si conmigo te quieres quedarte mujer Calor va por mí Que yo quiero abrazarte y tocarte bebé Mucho vapor, mucho calor, mucho pasado, mucho dequetón en la pista Tú estás en mi lista y yo te quiero comer la noche entera beba Dale, échate pa' acá, que te quiero motivarte Quiero pelear, tu negocio cante En mi cama toda la noche, yo quiero darte mi noche Déjate pa' acá beba, que yo sé que a ti te gusta nena Déjate pa' acá beba, que yo sé que a ti te encanta nena Déjame saber, si conmigo te quieres quedarte mujer Calor va por mí Esta noche lo que quiero es darte placer Déjame saber, si conmigo te quieres quedarte mujer Calor va por mí Calor va por mí Esta noche lo que quiero es darte placer Calor va por mí Lonely Grand Music